El pasado sábado 29 de abril, el nadador bayartense José Ramón Cázares destacó en la competencia estatal de Nayarit, un selectivo para participar en el Grand Prix Skits 2023, el evento más importante de natación en México. En dicha competencia, José Cázares consiguió los siguientes resultados. Segundos lugares de 50 y 200 metros libres, tercer lugar en 50 y 100 metros mariposa, 50 y 100 metros dorso y en 100 metros en combinado individual. Con las medallas obtenidas, se hizo acreedor del tercer lugar general por puntaje en la categoría de 11 y 12 años. José Ramón lleva practicando en natación desde que era un bebé. Además, actualmente también practica el taekwondo. Cuenta con un gran talento para las pruebas de velocidad del estilo mariposa y crawl. Tiene 11 años, forma parte del equipo Marlins Natación, donde entrena todos los días y aspira a participar en eventos nacionales e internacionales en los próximos años. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez.